Hoy, sábado 29 de agosto, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del micronoticiero Pueblo Libre en 3 minutos. A continuación, detallamos las principales noticias de la semana. Gracias a un importante convenio entre la Municipalidad de Pueblo Libre y el Policlínico Chincha de E-Salud, se inició una campaña de vacunación contra el neumococo e influenza dirigida a la juventud prolongada del distrito. Durante el inicio de las inmunizaciones, estuvieron presentes nuestro alcalde, Estefan Has del Carpio, y el director del Policlínico Chincha, Dr. Jaime Ramos Tejada, quienes se comprometieron a continuar adoptando acciones en bienestar de la población adulta mayor. Al respecto, se vacunarán cerca de 600 adultos mayores al mes, en las instalaciones de nuestro Centro Integral del Adulto Mayor, previa inscripción a través de nuestras redes sociales. Con el firme propósito de combatir la inseguridad ciudadana en el distrito, nuestro alcalde Estefan Has presentó una nueva flota de 10 motocicletas Yamaha que se suman a los vehículos adquiridos para enfrentar la delincuencia en Pueblo Libre. Asimismo, se dio la bienvenida a 24 nuevos integrantes del Serenazgo que se sumarán a las labores de respuesta ante emergencias ciudadanas en tiempos de pandemia. En las próximas semanas, haremos lo propio con cinco camionetas, lo que implica que en un año y ocho meses de gestión edil, hemos adquirido 31 nuevas unidades para nuestra gerencia de la coordinación de la seguridad ciudadana, tras 12 años de gestiones pasadas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acreditó a nuestra Defensoría Municipal del Niño y Adolescente mediante la Resolución Directoral 037-2020, como servicio especializado del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente. Con dicha acreditación, nuestra demuna se encuentra facultada a implementar acciones orientadas a prevenir situaciones de desprotección familiar en la comuna, en mérito del cumplimiento del Decreto de Urgencia 001-2020-MIMP, lo que permitirá beneficiar a más niños y adolescentes del distrito. Nuestro personal de la Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas viene sancionando y recuperando espacios públicos para tranquilidad de la comunidad. Hasta el momento, han sancionado a la empresa Enel, tras dejar obras inconclusas, así como desmonte en la vía pública en diferentes sectores del distrito, como la cuadra 13 de la avenida Bolívar, la cuadra 6 de la avenida Mariano Cornejo, así como la intersección de la avenida Manuel Cipriano Dulanto y Girón Antunes de Mayolo. Estimados vecinos, en nuestras manos está la responsabilidad de evitar la propagación del COVID-19. Recuerde, en Pueblo Libre nos cuidamos todos. Hasta la próxima.